¡Feliz de comenzar la semana junto a ustedes y las informaciones más top! Y tenemos que el productor, DJ y artista Steve Aoki une a los principales creadores de éxitos de todo el mundo para su nuevo proyecto musical titulado Mambo. En un movimiento que busca establecer el ritmo para el 2021, Aoki está lanzando una canción que busca impulsar aún más los límites de la música latina a nivel internacional. En Mambo, Steve recurre a íconos culturales como la superestrella del reggae Chambol, el rapero dominicano El Alfa y el dúo de productores texanos Play and Skills para convertir esta colaboración en un himno mundial que reúne la costa estadounidense, las islas tropicales del Caribe y los eclécticos continentes europeo y africano. El cantautor Gustavo Palafox, reconocido por sus corridos inéditos, se une a Danny Morales para presentar un nuevo tema titulado El Vitaminas, con el sonido tradicional norteño. Gustavo sigue abriéndose camino en la escena musical, apostándole siempre a sus canciones basadas en hechos reales y haciendo colaboraciones con artistas de renombre. El Vitaminas es una composición del mismo Gustavo inspirada en un personaje real, tal como lo son todas sus grabaciones oficiales. La artista y estrella Nascenso Nela, ganadora del Latin Grammy, lanza un nuevo sencillo titulado Solita. Nacida en Venezuela, Nela se ha convertido en una de las artistas jóvenes más aclamadas por la crítica mundial con su voz etérea, junto con su cautivadora mezcla de pop, ritmos de clave tropical y flamenco español. Solita, le da a Nela un espacio para deleitarse con la pasión de su propia voz, así como el poder sagrado de utilizarla durante un momento de soledad. El video musical hace justicia al título de la canción, con Nela verdaderamente sola como la única intérprete, mientras juega en el agua en una noche de luna llena. Hasta acá las informaciones, que tengan un excelente comienzo de semana y nos vemos en la próxima para seguir compartiendo juntos lo más top.